¡Hola! Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Y mi trabajo Has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Una de las canciones que lo convencieron Padre No hay oro P姑iao No hay oro